Música Nos encontramos en el IESOL de Puerto Carrero, donde hemos organizado hoy una mesa redonda como actividad divulgativa dentro de lo que es el proyecto de grupo operativo Huellas del Agua. La mesa redonda ha ido orientada a comentar y a describir lo que el proyecto Huellas del Agua está realizando. Hemos descrito el algoritmo que permite realizar el cálculo del agua de riego que hay que aplicar en un cultivo. Ese es el algoritmo básico sobre el cual se va a alimentar una plataforma que se está desarrollando y una aplicación APP, que será al final la utilidad que tienen los agricultores para llevar a cabo su programación de riego. La aplicación nosotros lo que hemos trabajado ha sido, junto con el CIE3, la Universidad de Córdoba y Ecovalia, en desarrollar una web app y luego unas aplicaciones en donde al final el agricultor lo que va a tener son unas recomendaciones de riego que se van a estar actualizando conforme vaya entrando en la aplicación y además también va a tener un cálculo de huella de agua de su explotación. Estas mesas redondas son muy importantes porque precisamente como difusión de los grupos operativos, cualquier transferencia que se realice al sector debe ser conocida por los usuarios, tanto actuales como potenciales y futuros. Estas mesas redondas son muy importantes